Publiquen ya la foto de Arne Slot abrazando a Santiago Jiménez con el caption, se queda, porque sí, extiende su contrato el atacante mexicano con el Feyenoord hasta el 2027, originalmente era hasta el 2026, así que buenas noticias por supuesto para su equipo, para su entrenador y a final de cuentas para él también. Buenas noticias para mí porque vean la alineación que tengo el día de hoy, Alex Pareja, Barak Fever y Toño Valle para platicarlo. Toño, arranco contigo, ¿qué tan positivo es para Santiago Jiménez tener este tipo de confianza en su club? A ver, Cris, diferentes maneras de interpretar esto, con el gusto obviamente de saludarte y obviamente también a Alex y a Barak. Se puede interpretar solamente es un año, pero seguramente habrá incrementado la cláusula de rescisión, seguramente habrá llegado a una mejora también económica, Santi Jiménez, y sobre todo el tema de la cláusula de rescisión y en qué tanto lo puede llegar a vender. Creo que Feyenoord entiende perfectamente cómo lo hacen en general los equipos del área de División, que compraron a Santi Jiménez no con la intención de que permaneciera 15 años, se convirtiera en el goleador histórico, se volviera el ídolo de la afición y entonces después se hicieran canciones sobre él. No es la intención de los equipos de Países Bajos, la intención de Países Bajos es detectar talento joven, pulirlos, darles la certificación, porque en Europa básicamente si triunfas en estas ligas, te certificas y entonces adquieres un nivel de confianza más elevado para que después te terminen por fichar. Entendieron que Santi Jiménez en esta primera temporada hace las cosas muy, pero muy bien y tal vez lo puedes vender todavía mejor de lo que pensaste en un principio. Entonces la cláusula va más allá por ahí, va más por allá, ¿no? Extender el año no hace gran diferencia, seguro la cláusula se elevó, seguro va a ganar más además mientras esté en el Feyenoord y bueno, esto hace que simplemente sea cuestión, me parece, de un año más, de que Santi tenga otra buena temporada y eventualmente termine por salir, porque esa es la intención de todos los equipos de Países Bajos, sobre todo cuando voltean esta parte del mundo para atraer un jugador. Sí, bien apuntas a lo económico y lo que significa también para Santiago Jiménez y al final de cuentas su valor ya subió y tendrá que seguir subiendo su valor también de lo que hizo la temporada pasada a esta. Con eso en mente, ¿qué es lo que tiene que hacer Santiago Jiménez para volver a tener el nivel de éxito en cuanto a sus estadísticas que se vio la temporada pasada? Bueno, tendrá que mantener evidentemente un nivel de exigencia en cada entrenamiento, una ética profesional, la suerte de que una lesión no se le meta en el camino y le estorbe y corte esa proyección y que el Feyenoord encuentre alternativas. Kochsu era un futbolista muy importante, ya no está ahí, el Feyenoord necesitará abastecerlo de líderes en el campo y de futbolistas con la capacidad que tenía el futbolista turco y que ya no estará en el Feyenoord. Por lo demás, es una evolución natural de cualquier futbolista. Si mantiene la evolución que pudo desarrollar del año cero al año uno, es decir, lo que era como futbolista en Cruz Azul y lo que es ahora, si vuelve a dar un salto, aunque sea la mitad, porque lo normal es eso, que ya los saltos vayan siendo menos notorios porque ya estás en un sistema de supercompetencia en el que no estabas antes, pero si sigue con esa dinámica, entonces estará en buen camino para que este 2027 sea lo menos importante. Y Toño lo describe muy bien. A final de cuentas, es una hipocresía absoluta esto de las renovaciones de contrato, el enseñar la camiseta con el número del año, porque lo que menos importa es el año en el que estás ampliando ese contrato. Lo que importa es todo lo demás, todo lo que no se publica, cuánto dinero más vas a ganar. Y lo que menos quieren, Barak, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero si termina el 2027 y Santi culmina ese programa, el Feyenoord se jala, se arrancan los pelos, o sea, sería lo último que quieres. Yo todavía me imagino, aún con todo el tiempo que lleva Santi y siendo hijo de futbolista y demás, con la juventud todavía, antes de firmar, diciéndole a papá, seguro que no voy a estar en el Feyenoord hasta 2027, ¿verdad? Sí, sí, no te preocupes, hijo. Y el Feyenoord, lo mismo, ¿no? Como ya se adelanta Alex, y ya lo dijiste tú también, Toño, el Feyenoord, si un equipo en el mundo, o si tres equipos en el mundo, ¿no? Agreguemos al Benfica y al Porto, si hay cinco equipos en el mundo que no firman contratos pensando en que sus futbolistas lo cumplan, son precisamente el Porto, el Benfica, el Sporting, el Feyenoord y el Ajax. Sí, como el clásico de, bueno, no, no se va a ir porque tiene contrato hasta no sé cuándo, para mí eso no importa, porque al final, claro, los contratos tienen ese lenguaje para tener distintas opciones que al final, Alex, como dice Barak, seguramente volteó a ver a su papá y le dijo, no te preocupes que no eres el primero, ni serás el último en firmar este tipo de contratos con otras posibilidades en mente. Claro, igual que el Feyenoord es eso, no te preocupes que 2027 es lo que pone en la camiseta, pero si el año que viene, si esta temporada que arranca ahora es igual de buena, sigue Santi Jiménez en esa progresión que apuntaba, que nadie espere que el año que viene duplique Santi Jiménez sus números goleadores, que fueron muy buenos, porque si veis, en la Eredivis prácticamente te sale a un gol cada dos partidos, en la Europa League esa estadística todavía es mejor y en la Copa casi te sale a gol por partido, ¿no? Es muy difícil pedirle a Santi Jiménez que doble esa cantidad, pero lo que dice Barak es que ahora ya, con el incremento de la dificultad, como en un videojuego, pues también la puntuación no puede ser tan alta. El Feyenoord además va a tener presencia en Liga de Campeones, va a poder enseñar al mundo a ese delantero que en teoría lo tiene atado hasta 2027, que no quiere desprenderse de él, pero vamos, es lo que dicen mis dos amigos, el Feyenoord, como cualquier otro club de Países Bajos o como esos grandes de Portugal, no son tanto clubes de fútbol como empresas de importación y exportación de futbolistas y en eso va este aumento de Santi Jiménez, es decir, te subimos el sueldo, te vamos a dar un estatus más alto en la plantilla, te vamos a convertir en un jugador franquicia, jugador apetecible y esto obviamente está encaminado a que más pronto que tarde te podamos vender a un buen precio a una Liga Mejor, es un win-win para los dos. Por supuesto, porque la imagen también obviamente ayuda mucho lo de Santiago Jiménez, que le tengan ese tipo de confianza, Toño, para usarlo justamente para buscar generar más dinero al final de cuentas positivo en lo negocio y en esta campaña que es el éxito para Santiago Jiménez, ¿qué tanto le sirve el tener esto también como parte de su CV, por así decirle? Mucho, mucho, Cris. No, o sea, ya había habido tal vez el primer voto de confianza fue obviamente que lo buscaran, después se fue ganando el voto de confianza del entrenador, porque hay que recordar, Danilo llegó, debe hacer muy, buenas temporadas con el AZ y Danilo era el titular y Santi a base de pocos, pocos, pocos minutos fue ganándose la oportunidad de ser el 9, ¿no? De este conjunto y ahí está otro voto de confianza, ¿no? Y aparecieron los partidos importantes de un equipo que fue campeón y que además pues avanzó bastante, ¿no? Dentro de todo en competiciones europeas, después vino esa eliminación contra la Roma, donde Santi no necesariamente tiene la mejor exhibición, ¿no? Porque le terminó ganando la cuestión temperamental, pero había existido varios votos de confianza y este voto es uno, es uno más, ¿no? Es el estar consciente otra vez de sé que te voy a vender y sé que te voy a vender muy bien, por ende alargo tu estancia, por ende incremento la cláusula de decisión. No recuerdo, me parece que parte del pase todavía de Santi es también de Cruz Azul, ¿no? Entonces también de pronto por ahí puede venir una parte en la cual entiende el Feyenoord de ya de por sí, tal vez antes no lo, con la cláusula no era tan alta, tal vez lo tenía que vender relativamente a un precio bajo y luego además todavía tengo que compartir parte de lo que me entre de este dinero con su exequipo, pues con más razón todavía para elevarlo, ¿no? Yo creo, Toño, que dentro de estas muestras de confianza de las que hablas, una de ellas intermedia, mitad de temporada, fue el decir, ¿sabes qué Cruz Azul? Toma esta cantidad, olvídate del porcentaje, y Cruz Azul ya no tiene, según yo, y si la tiene, ya tiene un porcentaje mínimo típico, ¿no? Al que pueda aspirar siempre el exequipo, pero esa también es otra muestra de confianza en que se va a ir bien vendido, porque me parece que sí, a diferencia de lo que pasó con Pachuca y el Porto, ¿no? En el caso Héctor Herrera, aquí no va a estar tan condicionada, que tiene que ser una venta muy alta para que le salgan los números al club europeo. Sí, al final es interesante a nivel de lo que le toca ahora de club. Si creen que no voy a preguntar sobre la selección mexicana, están equivocados, porque al final de cuentas tuvo un verano excelente, Santiago Jiménez siendo protagonista en la final con ese gran gol que tuvo Alex, y pensando en lo que es el año mundialista 2026, no se va a tener que preocupar de temas contractuales si es que continúa con el final, pero ¿qué implicaciones tiene esta extensión a final de cuentas de Santiago Jiménez pensando en la selección mexicana? Pues que el seleccionador va a tener en cuenta que ya no es un chico que ha ido a Países Bajos a probar, ya no es un chico, como decía el Tata Martínez, que sí, es que marca muchos goles pero juega poco, que también, si ese es el razonamiento, vaya tela también. Pero este año va a tener un estatus totalmente diferente en los dos lugares, en el Feyenoord porque ya va a ser el delantero, es decir, esta es nuestra apuesta, y en la selección mexicana con el gol en la final ya tiene otro estatus, ya tiene otra situación, va a ser jugador de Liga de Campeones, que eso es muy importante para el crecimiento futbolístico y personal también de Santiago Jiménez, entonces esto va a ser el paso necesario en una carrera que si todo va bien, va a upar a Santiago en un par de escalones, pero insisto, si todo va bien, y va a quedar en un punto muy interesante también. O sea, si el año que viene los números de Santiago Jiménez son peores, también habrá que ver de quién está rodeado. Para mí la baja de Cochco es fundamental porque es un centrocampista que a mí me estaba volviendo loco, me encanta. Y luego también tuvo un socio muy bueno en la banda izquierda el año pasado con Idrisi, con el jugador cedido por parte del Sevilla, que todavía no está claro si va a regresar o no. Entonces, también hay que ver de quién lo rodea y contra quién se enfrenta. Por lo menos es lo mismo jugar Europa League con rivales de un nivel que te toque un grupo complicado de Liga de Campeones. Pero está claro que este año tiene que ser el del cambio de estatus de Santi Jiménez en los dos sitios, en el Fallenor, que ya se está dando con esta renovación y este anuncio, y en la selección mexicana para consolidarse como el nuevo titular. Sí, a final de cuentas, lo que hay en papel en este momento para Santiago Jiménez no define automáticamente lo que vamos a ver dentro del terreno de juego. Todavía todo eso está en el aire y nosotros vamos a estar al pendiente de lo que va a hacer Santiago Jiménez en lo que le toca esta próxima temporada y habrá que ver si en el aire aterriza otra vez bastante bien.